Sarita mi hermana, ¿cómo estás? Seguimos aquí en vivo a través de los micrófonos de Gordo y Flaca, quien le mande un beso. Seguimos esperando que nos responda, seguimos esperando que nos conteste, seguimos esperando que nos indiques qué sigue. Ya cumplimos, yo y Marisol ya estamos aquí esperando que tú nos digas a qué hora nos vemos, en dónde nos vemos y qué hacemos. Te mando un beso, sé que estamos pasando por un duelo, pero por favor, por favor, date el tiempo para marcarme a mí o a Marisol para podernos ver de ser posible hoy y si no mañana. Gracias. ¿Para saber dónde está su papá? Bueno, por supuesto, por supuesto, acabé de mencionar que es para saber dónde está el cuerpo de mi papá. Gracias.